Ustedes están armando las maletas, están yendo de vacaciones, no importa dónde sea, puede ser a unos pocos kilómetros, puede ser de viaje. Te voy a enseñar unos piques que son buenísimos y que te van a salvar de esos apuros que tenés, que no te dio el tiempo de comprar algo o que no te dio el dinero, lo que sea. Vas a encontrar con cosas que tenemos en casa, que vos vas a encontrar en tu casa, soluciones, que es lo que nosotros siempre buscamos en Conta con Andy. Ya empezamos. Por ejemplo, ¿alguna vez te sucedió un SSR o que pones en la valija último momento algo que se te pueda volcar, ya sea una crema, shampoo, no importa, el enjuague, bucar, lo que sea? Te doy una solución muy práctica que es papel film, que casi todos tenemos en casa. ¿Para qué? Estaba difícil de, bueno, no estoy encontrando el papel film, a ver si alguien me ayuda, porque para la hoja del papel film, que no estoy pudiendo con las uñas. Voy haciendo el siguiente y ya encontramos el papel film, porque es muy simple en realidad. Agarrás aquí donde tenés, no sé, el frasco que se pueda volcar en tu valija o en tu SSR o lo que sea, lo abrís y lo que haces es poner el film, ya sea un nylon, puede ser un nylon, si no tenés una bolsa de nylon que tengas en tu casa, la cortás. ¿Cuánto precisa? Y la ponés acá, un pedacito nomás, mirá, acá, gracias Fede, gracias Fede. Contá con Fede. Contá con Fede. Y esto es un trabajo en equipo, seguro. ¿Querés una tijera, un cuchillo? No, no, mirá, lo arrancás así, pero es solo para mostrarles cómo es. Lo ponés en el frasquito que se pueda volcar, de esta manera, mirá, así lo ponés. Lo cubrís la parte. Lo cubrís y luego lo cerrás. Y de esta manera es muy, o sea, muy probable que no te vuelva a suceder que se te vuelque el frasquito, ¿está? Esto es realmente un tip muy bueno para todos nosotros que en algún momento necesitamos guardar potecitos que se puedan volcar. Bueno, va mucho más económico porque ¿sabés qué hago yo? ¿Qué? Envuelvo todo el frasco, gasto mucho más papel film. No, claro, no, Fede. Claro, con esto es mucho más fácil. Claro, mucho más fácil, exacto, Fede. Con razón me quedo sin papel film. Muy bien, seguimos. Sí, quedate, quedate, Fede. Haceme el apoyo moral. Bueno, seguimos con el Contá con Andy. Por ejemplo, no tenés dónde poner tus aros, tus caravanas. Querés llevar varias opciones porque vas a veranear algún lugar. Papel film por ahora no, no necesitamos. Pero si tenés botones en tu casa, es muy fácil. Ponés, ¿ves? Acá tenés los botones. Acá tenés las caravanas o los aros. Y lo que tenés que hacer en realidad es muy simple. ¿Ves? Ahí lo saqué. En el orificio del botón colocás y ahí vas poniendo los pares de las caravanas. Parece una tontera, pero la verdad es que te organiza muchísimo o el neceser o lo que vayas a utilizar para irte de viaje y no se te pierdan las caravanas, que la verdad es que es muy práctico a la hora de viajar. Pero en casa también. Y en casa también, obvio. A veces la estás buscando, tenés una, me paso a seguir. Vas armando los pares. Vas armando los pares. Por ejemplo, acá también, ¿viste? Es muy sencillo, de verdad. Y si son de la línea diversa, mucho mejor. Totalmente. No, pero además, me dicen por la cucaracha, pero es verdad, de producción, que además te llevas botones. En algún momento es una buena manera que si tenés un hilo, una aguja y un botón, ya es una buena manera de coser un botón y ya está. Y si te quedás con botones, querés viajar, vos viajás con quien quieras. Pero miren esto que les voy a mostrar, que esto sí es un descubrimiento. Vamos a concentrarlo. Esto es un descubrimiento. Todos alguna vez tienen un sorbito. Esperemos que no, porque ahora los sorbitos, ya que se usan, no son de plástico, pero hay en abundancia. La verdad es que es así. Esperemos que cada vez se usen menos, pero todos en casa muchas veces tenemos. Lo que hacemos es potecitos individuales para guardar. Shampoo, crema de enjuague, crema corporal, o el enjuague bucal, o lo que quieras líquido para viajar. ¿Cómo hacerlo? ¿Quieres saber qué va? Es así, miren. Cortás ese sorbito en un pedacito, que vos quieras, lo tenemos acá. Ponemos una hebilla, que seguramente la tengas en tu casa. Una horquilla o algo así. ¿Esto para qué es? Para cerrarlo. Agarrás el fuego. No, guarda, chicos, en serio, pará, pará. No, miren, miren, porque esto de verdad es muy bueno. No lo hagan en casa, chicos. Primer plano, ahí va. Acá tenemos. Lo prendemos y lo que hace es que el plástico se una. Es como un sellado. Es como un sellante. Entonces, lo sacamos y acá quedó sellado, ¿está? De este lado. De este otro lado, que está el orificio, volcamos el shampoo, la crema, lo que querramos. Yo lo puedo hacer acá, se me puede volcar un poco, pero lo hago a modo de práctica. Ahí, 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 ahí entró. Bueno, está. Y ahí siguen. Le ponen todo lo que vaya. Bien. Entonces, de esta manera, voy a secar acá, perdón. Y de esta manera cerramos el otro. Volvemos a poner la hebilla, la horquilla. Prendemos fuego. Y lo que hacemos es sellar el otro lado. Y de esta manera, lo ponemos en el neceser y marcamos, por ejemplo, con una lapicera. Esto es el shampoo. Entonces, lo ponemos acá. Después hacemos otro. Esta es la crema. Lo ponemos. Y todo así. Y nos quedan individuales, que puede ser para el avión también, que a veces, viste, no nos dejan viajar con potes. Podemos la pasta de dientes poner de esa manera, una cremita, lo que querramos. Es buenísimo. ¿La verdad? Es tremendo. Es tremendo. De verdad que está buenísimo. Está buenísimo. Para las dimensiones de mi cráneo me tengo que llevar todo esto de shampoo. No, pero es para solo un lavado. Te saca de un apuro. El frasco grande lo pones en una valija o en otro lado. No, pero... Pero claro, es como un sachet de shampoo o un sachet de crema o lo que sea. No, pero me encantó. Muy bien. ¿Te gustó? Muy bueno, muy bueno. Y por último, y esto nos va a llevar un poquito más, pero quiero que lo vean. Atentos, chicos. Porque, ¿cómo hacemos para hacer como un neceser casero en casa? ¿Viste? No, no tenemos por qué salir a comprar. ¿Viste? Claro, no tenemos por qué salir a comprar. Podemos hacer un neceser en casa. ¿Cómo hacerlo? Podemos poner los pinceles de maquillaje, la crema dental, el cepillo de diente y todo lo que queramos llevar. La afeitadora, todo eso. Exacto. Entonces, vos pones, por ejemplo, de este lado el cepillo de diente, de este lado la pasta de diente. Podés poner algunos pincelitos. Bien, así. Entonces, vos doblás de una toalla típica chica. Sí, la que te robás en el hotel. No, no, ¿cómo? No, no. Una toalla chica que tengamos en el baño, de esas que se utilizan, colgadas en el baño, la plegamos así, de esta manera. Muy bien, qué lindo. Y acá nos imaginamos que están separados los compartimientos para poner las diferentes divisiones que querramos hacer. De esta manera, acá tengo elástico, de esta manera me imagino que acá, acá un pedacito, lo corto un pedacito y lo pliego así y lo coso. ¿Cosemos, te parece? No, cosamos, sí, sí. O sea, ¿podemos coser? Perfecto. ¿Hay tiempo para coser? ¿Vos sabés coser? Yo sé coser, claro. Pero claro, ¿cómo no voy a saber coser? Atención, señores. Entonces, hacemos la primera división. Que sepa coser, que sepa bordar. ¿Puedo pasar adelante las cámaras? Permiso, porque necesito colocarme. Entonces, de esta manera, cosemos la división que hagamos. Ah, la estás dividiendo literalmente. Lo estoy dividiendo, lo estoy cosiendo. Bueno, acá lo voy a coser simplemente, tipo así nomás, para que ustedes vean y que queden las divisiones. Bien, acá hacemos el nudito. Ya de paso les enseño a coser, si quieren. Bueno, así, hacemos el nudito. Y queda la primera división. Así hacemos con todas las divisiones. Bien. Hacemos el nudito, seguimos cosiendo en la siguiente división. Voy a hacer dos divisiones nada más. Sí. Porque si no se nos va, ahora voy con el elástico. Porque el elástico va a ser como lo que selle, tipo al final de todo. Fundamental. Fundamental. Bien. Acá entonces tenemos el otro compartimiento. Cosa y todas, no una cosa de locos. Entonces acá hago el nudo. Bien. Listo. Está. Y ahora lo que hago es poner el elástico de este lado. Fede, si me ayudás. Sí, de este lado. De este. Lo plegamos. Tengo acá. Tenés otra. Ya está. Y acá plegamos. Acá yo hoy les mostré un pedacito de elástico. Lo ponemos entre medio del pliegue de la toalla. Y lo cosemos así nomás. Está. Ah, esto es una maravilla. Lo cosemos así nomás. Pero les voy a mostrar cómo con una toalla de casa podemos hacer un neceser casero. Y no necesitamos gastar. Esta ya te queda. Esta ya te queda. Esta ya te queda neceser, olvidate. Obvio, ya te queda. Bien. Entonces. No tenés que comprar el elástico nada más, porque toalla tenés en casa. Listo. Está. Estoy terminando de coser. Está. Lo coso así nomás. Así nomás, sí. Así nomás. Hago el nudito. Y ahora les voy a mostrar el final del neceser. ¿Dónde aprendiste a coser? ¿Dónde? Porque mi madre cose y mi abuela cose y yo aprendí a coser con ellas. Bueno. Paso. Paso por acá. Entonces, acá hice la división del cepillo y la pasta. Entonces lo que hacemos ahora es ponerle que hacemos todas las divisiones. Todo es. Lo pasamos así. Chaca, 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 chaca. Y después hacemos así. Y nos queda el neceser. Está buenísimo, ¿no? Está espectacular. Y simplemente con una toalla te hacés un neceser y un hilo y una aguja. Nada más. No, maravilloso. Y con esto lo ponés en la valija y viajás. ¿Qué te pareció? Estás pensando más, si te des un toallón podés llevar más herramientas, por ejemplo, de todo un poco. Casi, te des un toallón. Podés poner lo que vos quieras. Lo que quieras. Pincelitos, maquillaje. Podés poner la imaginación que se te dé. Contá con Andy. Arrancó con todo. Ah, perdón, perdón. Contá con Andy 2020. Arrancó con todo el 2020 con esto. Lo que vas a hacer este año con los contá con Andy me encantó. La verdad te felicito. Voy a hacer más par de shampoo. Dale. Porque tengo cabeza grande. Dale.